Ejejeje estilo chihuahua Fuiste para mí, como en la primavera que se va Y me dejas al partir, recuerdos de un amor que no vendrá Oye, mis tristes ruegos, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir Música Fuiste para mí, como en la primavera que se va Y me dejas al partir, recuerdos de un amor que no vendrá Oye, mis tristes ruegos, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir Música Fuiste para mí, como en la primavera que se va Y me dejas al partir, recuerdos de un amor que no vendrá Oye, mis tristes ruegos, luego te acordarás de mí Ya no me importan tus desprecios Te seguiré queriendo hasta el morir Música Estilo Chihuahua Música 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 Música